¡Suscríbete al canal! Deida, si eres nuevo, suscríbete ahorita ya o no hablo. ¿Ya te suscribiste? Ok, perfecto, ahora sí. ¿En qué nos quedamos en el capítulo pasado? Pues nos quedamos aquí que les iba a decir algo que yo descubrí cuando entré a este hermoso y millonario baño. ¿Y saben qué es? Es el terror de este papel de baño. O sea, ¿se imaginan? Terminas y buscas acá abajo, ¿dónde está el papel por Dios? Y que volteas para arriba y lo ves hasta acá. O sea, tienes que pararte y agarrar el papel de baño. Eso es una tortura, como son crueles, no puedo creerlo que en las casas millonarias... O sea, vean, casi nos lo pusieron en el segundo piso. O sea, ¿terminaste? Ve al segundo piso y allá agarras el papel de baño. Bueno, después de hacer esta observación con el papel de baño de esta casa... Que me es traumante... Es traumático. Es traumático para mí. Es horriblemente traumático. Bueno, ahora sí. A lo que te trujo, Chansha, que era a bañar a mi queridísimo Golfo. Ay, Dios mío. Hoy es noche de chicas del bar de quién sabe dónde. Ah, y sí puedo ir, pero es que... ¿Sabes qué? No. No, 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 no. Tengo que bañar a Golfo, no lo puedo dejar sucio tanto tiempo. Mi conciencia no me deja que lo tenga sucio, pobrecito. Me da lástima. O sea, véanlo. A ver, mira, mira. O sea, está sufriendo por andar roñoso. Es vagabundo, pero no es puerco. ¿Verdad, mijo? Ok. No llores, que ya te voy a bañar, tesoro mío. Mira, es que vean nada más. Y luego, esta de la festividad, pues es que soy la razón con la festividad. Creo que es mi primera sim que logra hacer algo bueno en esta festividad, porque nunca me va. Nunca me va bien. Ay, pobrecito de mi rey, ¿quién sufre por estar roñoso? Mira, ahorita vamos a ver. Yo sé que lo que quieres es que te dé amor. Amor y más amor. Así que ahorita te voy a besar. Te voy a acariciar. ¿Qué más? Cepillar. ¿Y qué tal si lo entrenamos un poquito en esta bella casa? A ver. Vamos a ver. Echarse, hablar, revolcarse, sentarse. No, es que no sé. ¿Qué pasa? Pedir que vaya a hacer sus necesidades. Ok, después lo mandamos a hacer sus necesidades. Correle vos. Ya, muévanse. Ay, Dios mío. A oído que ahora mismo hay una gran fiesta en el club nocturno. Nos pasamos. Ah. Es que no. Quiero estar con Golfo ahorita. Es la hora de estar con mi Golfo. ¿Verdad que sí? ¿Quién es ese amor? ¿Quién es ese amor? ¿Quién es ese amor? Ay, Dios mío. ¿Me ignoró? Oye, yo que estoy con toda la buena intención de quedarme contigo y mira. ¿Por qué? ¿Por qué me ignoras, Golfo? ¿Me ignoró? O sea, me mandó a la chinga. Ay, ¿qué vas a hacer? De seguro vas a sus necesidades. No, no vas a sus... Mira, se hizo el triste y ya cuando dejó de verme, salió corriendo. Ok, perfecto. Sí, estaba haciendo sus necesidades. Ahí está. Déjenme, lo adelanto. Ok, ahora sí. Quiereme mucho. ¿Qué no ves que yo te amo y te adoro? Menso. Ok. ¿Quién es ese amor? Guapura. Mira nada más. A ver. Dándole amor a mi perrito. ¿Qué les parece? Es que aquí no se presta para poner una bella foto porque miren nada más qué tristeza de casa. No, 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 no. A ver. ¿Cómo andan? Bueno. Vamos a tratar de dormir aquí. Pero ¿dónde me escondo? ¿Dónde no me vean? Pero parece que solo hay una personita aquí. Y creo que nada más hay una pinche gama en toda esta mansión. ¿En serio? ¿Solo hay una cama? No puedo creer. ¿En serio que no lo puedo creer? Oigan. ¿Y si me pongo? A ver. ¡Ah! Ya me iba a poner a escribir, pero primero me pongo a mangar algo. Pero es que en esta mugre casa no hay nada. Ni siquiera un cuadro. A ver acá. ¡Ah! Son dos camas, solo que todos están dormidos. A ver. Vamos a buscar a ver qué nos vamos a mangar de aquí. No. Pues no hay cuadros. La única es las lámparas. Pero estas de pie no me las puedo mangar. Así que esta me voy a mangar. Que se ve que es la más cara. Y luego pues me he hecho una siesta aquí. A ver. Correle, Soyla, antes de que la gente despierte. ¿Cuánto llevamos? Oh, 2200 simoleones. Bueno, pues. Ya casi. Mira el otro. Dejando sus recuerdos. Ok. Nos hemos mangado a la lámpara. Ahora sí. A dormir. Bueno, Soyla acaba de despertar. Ahora sí. Creo que todavía me puedo mangar a otra cosa. Pero es que el chiste es de que no me cachen. Estaría excelente poder mangarme el cuadro ese grandote. Pero yo sé que no. No, todavía no. Bueno, lo que quería hacer es... A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Si podemos hacer algo de trabajo. Redes sociales. Uy, redes sociales. Consultar. Consultar. No. Oigan, que no por el Instagram puedo hacerme famosa. A ver, web. Navegar. Consultar. Las impedia. Consultar foto. ¿Qué? Foros. ¿De pareja? No, de padres. De pareja. Creí que era buscar tareas conspiratorias. No, no, no. Ah, yo pensé que sí se podía. A ver. Hacer pedido, pues no. Comprar sorpresa festiva. Comprar libro. Comprar semillas. Uy, podemos sembrar en nuestro jardín. Sí. A ver. ¿Pero de qué? Paquete de semillas de ajo. No, yo no quiero ajo. Yo quiero flores. No se puede otra cosa. Es que yo no quiero. ¿Por qué ajo? No, ajo no quiero. A ver, ¿qué más? Jugar. Jugar. Profesión. ¿Dónde está? Secretos mambricos. No, no. Hacer pedido. Aquí está. Ah, es que eran semillas de ajo solamente. Ok, ya. Ahora sí. Vamos a ver. Flores de iniciación. Pues flores. Frutos de iniciación. Pues frutos. Hierbas de iniciación. Pues hierbas. Paquete de... ¿Qué? Hierba gatera. ¿Qué es eso? Este paquete de hierba gatera contiene una variedad de flores de hierba gatera para que las plantes. ¿Pero qué es hierba gatera? ¿Las podría usar? Bueno, pues las uso. Dios mío. ¿Cuánto llevo? Vegetales de iniciación. Ah, vegetales también. Bueno, pues uno de cada uno y nos vamos a hacer a sembrar en la casa. A ver si nos va bien. Profesiones. No. Secretos. Jugar. No. Escribir. ¿Dónde rayos me hago famosa? ¿Qué? Eran el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué era en el teléfono? Ah. ¿Dónde rayos? A ver. Aquí. Añadir historia. Oh, sí. Aquí. Vamos a añadir historia en Instagram. Una vagabunda. Haciendo su Instagram. Gracias por tu pedido. Bueno. Comenzamos en el mundo de ser famosos. Creo yo. Uy. Romo la fama. Ok. Perfecto. Ahora sí vas a ser una... Una vagabunda famosa. Bueno, chicos. Vámonos para la casa. Ay, es que Golfo está dormido. Déjenme que despierte Golfo y ahorita volvemos. Bueno, ya podemos mancarnos más cosas. Así que vamos por la lámpara que está allá arriba. O sea, yo voy a dejar a todo el mundo Sims sin luz. Ok. Perfecto. Ok. Creo que no me cacharon. Ah, sí me cacharon. Ups. Sorry. Sorry. Déjenme. Déjenme. Me hago la digna yo. A ver. Déjenme. No, no. Por presentación no. Ah, ya se despertó Golfo. Vámonos. ¿Sabe qué? Ni siquiera me gustaba. Ya vi que no trae chiste y que está fundida. Vámonos, Golfo. Ya no nos quieren aquí. A la Frey. Quédense con su mugre lámpara. Bye. Lo que no saben es que ya llevo otra. Bueno, ahorita vuelvo. Ok. Ya estamos en el parque. Y antes que nada, pues... Oh, sí me la alcancé a robar. Está donde me la robé. No me acuerdo dónde me la robé, pero bueno. Son 90 simoleones. Y está 160 simoleones. Ok, perfecto. Vamos a ver qué tengo en el inventario que me pueda mangar. Ah, no. Es que estos son para plantar. Ay, Dios mío. ¿Dónde voy a hacer yo mi jardín? ¿Dónde lo voy a hacer yo? Será... Rayos, rayos con la vida. Ah, pues aquí creo que aquí puedo. ¿Aquí o enfrente? La verdad que esto no sé para qué lo puse. ¿Dónde lo hago? Ok. Lo voy a plantar aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir paquete de semillas. Y abrir paquete de semillas. Vamos a ver. Uy, fruta. Y luego sirve de que si plantamos y se dan bien estas cosas, vamos a poder comer y ya no vamos a tener que estar haciendo nada. Pero bueno. A ver, primero las flores. Ay, men. Mira. Plantar. Yo no sé si estamos en plena época para plantar, pero yo voy a plantar. Ah. Plantar. Todo lo que son flores, yo las planto. Uy, son muchas. Bueno, moradas no tengo, así que. Ah, rayos. ¿A qué le moví? Ok, plantar. Todo lo que son flores, ahí. Bueno, después las acomodo. Las uvas, sí me interesa plantarlas. Esas las voy a plantar acá junto a la cocina. Acá tengo yo mi cocina. Así que, uvas. Ay. Las uvas aquí. Ok. ¿Dónde pongo la otra? Aquí. Ok, perfecto. Vamos a plantar. Plantar. Las uvas sí me interesa, eh. Porque es comida. Ahí está. ¿En serio? ¡En serio! Tanto que batallé. A ver, déjame las acomodo. Ok. Ya vamos a plantar esto. Nada más que Golfo quiere salir. Ok. Lo que no puedes plantar, pues ahorita lo plantas. Vamos a ver. Ya sé que quieres pasear, Golfo. Ya sé, ya sé. Ok, ya voy, ya voy. Ay, Dios mío. Contigo, a ver. Ir a pasear. Paseo normal. Dios mío, por favor. Que se deje. Hubo unas plantas que no se dejaron plantar. Así que ahorita las acomodo para que se planten. Vamos, vamos, vamos. Ya sé, ya sé que tienes ganas de ir a pasear. Pero es que de todos modos ni te dejas. A ver. A ver. Vamos a ver. No, no se mueven. Así que vamos a moverlos nosotros. Animar a Golfo, a no sé qué. Vamos a hacer Flotin con Golfo. A ver. No sé por qué no funciona esto, pero bueno. Vamos a hacer esto. Ya supongo que esto funciona bien. A ver. Ok, perfecto. Muévete. Muévete, mujer. Yo no sé por qué lo del paseo no está funcionando. Golfo no se... No camina. No. Esto no está funcionando. Ok, vámonos para acá. Ni modo. Alrededor. Hacer Flotin hasta aquí. Ok, perfecto. Bueno, mientras corren hasta ahí, déjenme ver cuál fruta fue la que no... No resultó. Ok, esto para acá. Yo vi que eran dos. ¿Dónde está la otra? Bueno, parece que todo lo demás sí quedó bien. Sí, sí quedó bien. Ok. Bueno, pues no nos queda más que hacer esto. ¿Será porque estamos en una isla? O no sé. Pero deberíamos de poder. Ok. Creo que está funcionando ya el paseo. No. Ah, ya lo soltaste. Perfecto. Bueno. Podemos jugar a pelear. Vamos a... Sí. Bueno, ya se fue. Hay otra planta que tengo que plantar acá. Aquí está. Plantar. Bueno, chicos, pues... La pobre Zoyla está trabajando duro esta vez. Ella que no le gusta trabajar, pobrecita. ¿Ya tienes hambre, Zoyla? A ver. Vamos a preparar algo de comer. Hacer a la parrilla. Bueno, pues hamburguesa vegetal va a ser esta vez. Tira esto. Ahí está. No, espérame, espérame. Bueno, ya gastaste. Es que yo me acuerdo que tú tenías comida aquí. Ah, está en mal estado también. A la basura. ¿Qué más puedo vender? Bueno, las zanahorias no. Las flores, pues... Estas ya planté una de cada una. Así que estas las vendo. Esta todavía, ¿no? Esta sí. Listo. Muy bien. Golfo ya comió también. Ya te vi, ya te vi. Qué país hermoso. A ver. Bueno, pues las ponemos ahí y vamos a comer. Vamos a servirnos una racián de comida. ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? Tan enojona tú, hombre. Bueno, después nos vamos a ir a dormir. Creo que ya. No estés peleando con Golfo, tú, oye. Tan hermoso que es Golfo y tú ahí. Y tus cosas. No me veas con esos ojos. Bueno, chicos. Esta chica ya se va a dormir. Así que no creo que pase nada interesante. Así que me despido por el momento. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Prendanme esa campanita de notificaciones. Y compartir mis videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.